Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Manuel Turizo Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Sin a nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos el otro único En cada capítulo Me quiere hasta que yo Desde antes que me vijeras Lucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que no juntos en el camino Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Y no me mira nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera Y esta vida pasajera Y esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Por eso quiéreme en vida Vivamos los días Haciendo una historia De las que nos olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiéreme mientras se pueda Quiéreme Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Y al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Y es que tú eres mi compañera En esta vida pasajera En esta vida pasajera En esta vida pasajera La calle que trae Mano al turismo Mano al turismo Mano al turismo Mano al turismo Bullen al turismo Bullen La industria Inc. You can't Tres Un cloned No Tres Tres Perfects Gracias por ver el video.